Yo me voy, pero hay una cosa que quiero señalar antes de irme, que hace día y siempre se me olvida, y hoy parecía que iba a ser el día también que se me olvida, pero quiero señalar lo siguiente. Me lamento mucho, señores, darles información. A Will le consta que yo he buscado la forma de acercarme al consulado dominicano aquí en el área de New York. Es increíble, señores, como nosotros hemos estado tratando de poner ese espacio a la disposición para que se promocionen. De hecho, aprovecho para recordarles que pueden ir, para que ustedes vean que no somos mezquinos, porque una cosa no tiene que ver con la otra, para adquirir sus boletas, para ir a ver el juego de Águila Licei, que es del 10 al 12 de noviembre. Simplemente tienen que entrar a www.mex.com slash dominican. Ahí pueden comprar sus boletas que están desde 47 dólares en adelante. Señores, me da mucha pena, como es posible, que yo he tratado de contactar con varias personas. Incluso el viernes me contacté con una persona y les dije en la situación, miren, no, ustedes pueden allí apoyar, pueden contar con nuestro apoyo gratuitamente, sin cobrarle. Incluso se lo dije así, la persona ni me respondió. Qué pena que así sea que anden las cosas en el consulado dominicano, aquí en el área de New York, que nosotros ponemos ese espacio aquí, que se ve bastante. Este canal se ve aquí bastante en esta área de New York. Porque ustedes saben que por el tema YouTube, como está ubicado el canal, ellos identifican dónde está ubicado el canal, entonces ellos promocionan mucho esa área, precisamente promocionan mucho el canal en esta área de New York. Y me consta porque las estadísticas nos dicen que el canal se ve bastante bien aquí en New York. Y qué pena que esta gente, ninguno ha respondido. Yo me he contactado con Google, alguna persona. Hay una señora, que bueno, me voy a reservar el nombre, que sí he estado en contacto con ellos, pero también la veo como un poquito, qué sé yo. Alejada. Pero qué pena, señores, saber que nosotros hemos puesto este canal a disposición del consulado dominicano, aquí en la ciudad de New York, y no han respondido gratuitamente, lo hemos dicho, y ni así han puesto la atención. Pero ojalá, ojalá no se lo va a pasar con esto. Señores, quería decirles esto, porque ese día he estado tratando este tema, y como decíamos, le dije que él iba a hacer de manera gratis, pero no ni aún así. Pero nada, ellos se lo pierden. Señores, antes de irnos...